Hola chicos, bienvenidos a la quinta sesión del proyecto Pacha Inyachi. El día de hoy vamos a hablar acerca de la prevención ante situaciones riesgosas. En primer lugar, la alimentación saludable. Bueno, nosotros muchas veces no pensamos mucho en lo que comemos y preferimos quizás alimentos ricos, como pueden ser la comida rápida, los dulces, helados, entre otros, que si bien sí los podemos consumir, no debemos consumirlos con mucha frecuencia. Entonces, para tener una guía de los alimentos que debemos consumir con más frecuencia y los que no, tenemos la pirámide de la alimentación saludable, que nos indica además qué alimentos debemos consumir con mayor frecuencia y en qué cantidad. En realidad, la alimentación saludable debe ser algo que nosotros tenemos que cuidar muchísimo, no solamente en nuestro desayuno, almuerzo y cena, sino también en los refrigerios que nosotros consumamos. Siempre tenemos que preferir los alimentos vegetales, las proteínas y las frutas, a quizás los alimentos refinados, como los pasteles, el arroz, los fideos, entre otros. Y también no debemos olvidar el consumo de agua. Con lo que respecta a la protección contra la radiación ultravioleta, en realidad la exposición al sol es bastante saludable, ya que nos proporciona efectos fisiológicos positivos, reduce el estrés también. Sin embargo, la sobreexposición a la radiación solar puede generar implicaciones en la salud, como por ejemplo el cáncer a la piel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para evitar estas situaciones? En primer lugar, evitar la exposición directa al sol entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, ya que entre ese lapso de hora la radiación es mucho más fuerte. Además, debemos usar ropa protectora cuando nos exponemos al sol, es decir, camisas de manga larga, sombreros de a la ancha, entre otros. Protegernos los ojos, con lentes oscuros, usar protector solar siempre, y también consumir alimentos antioxidantes como frutas, vegetales, especialmente las verduras. Pasando a otro tema, ¿qué son los riesgos y qué son los peligros? El riesgo se refiere a la probabilidad de que un hecho peligroso concreto ocurra y a la gravedad de sus consecuencias, mientras que el peligro hace referencia a la fuente, a una situación o a un acto que pueda ocasionar un potencial daño. ¿Cuáles son los riesgos y peligros en una institución educativa? Bueno, en primer lugar, las gradas. Tenemos que tener bastante cuidado al subir y al bajar las gradas, ya que nos podemos tropezar, caer y ocasionar un accidente. También, alrededor de las canchas de básquet debe de haber una protección para evitar que quizás, una situación riesgosa, evitar un accidente. Los servicios sanitarios con problemas de abastecimiento de agua constante o algunos servicios en mal estado. Los barandales o bordes de la institución educativa en el segundo piso, por ejemplo, donde nosotros no debemos apoyarnos. Las mesas en mal estado, que pueden ocasionarnos un corte. Cuando no ubicamos la zona segura en caso de emergencia, no tenemos las señaléticas. También, cuando no contamos con extintores o no contamos con botiquines. Entonces, nosotros, como la brigada de seguridad, tenemos que identificar las situaciones riesgosas y notificarlas a nuestros docentes o a nuestros directores para que el riesgo disminuya. ¿Cuáles son las medidas de prevención ante una situación de emergencia? En primer lugar, nos tenemos que mantener libre de obstáculos que nos puedan lastimar o caer encima. Es decir, evitar contar con objetos pesados ubicados a una gran altura y identificar cuáles son las zonas de seguridad y las rutas de evacuación. Tener una mochila de emergencias fácil de llevar en caso de evacuación. Contar con los servicios de un profesional capacitado que pueda verificar si nuestra construcción es segura. No poner objetos, como mencionaba, objetos pesados en estantes elevados. Y siempre contar con un extintor. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima sesión y por favor recuerden identificar las situaciones riesgosas y notificarla a su docente o a su director. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!